que tal amigos de youtube les saludo nuevamente jorge mendoza y pues festejando en este día a papá vamos a ver un tutorial muy sencillo para aprender a tocar la canción viviego de piero en guitarra acústica la canción originalmente pues está en un sol sostenido esto es un poquito incómodo si vas empezando en guitarra es un poquito incómodo porque son muchas muchas cejillas y puede hacerse muy cansado entonces te lo voy a enseñar de una manera más sencilla este este tutorial está pensado medio tono arriba y entonces vamos a necesitar los siguientes acordes primeramente un la menor mi 7 re menor también vamos a necesitar un sol mayor también un do mayor ok básicamente esos son los acordes que necesitamos para esta canción ok ahora vamos con el ritmo el ritmo es muy sencillo vas a hacerlo de esta manera ok primero puedes hacerlo tu pulgar rasgueo hacia abajo después rasgueo hacia arriba con el índice repito rasgueo hacia abajo pulgar arriba índice abajo arriba abajo con el pulgar arriba con el índice abajo arriba abajo arriba ok enseguida de esto vas a hacer un apagado de esta manera si puede ser con tus uñas entre cerrada la mano lo haces así abajo arriba apagado abajo arriba apagado ok ya que lo practicaste varias veces ahora vamos con la parte nueva dos rasgueos hacia abajo con pulgar uno hacia arriba y otra vez apagado ok repito dos rasgueos hacia abajo perdón con pulgar uno hacia arriba y apagado ahora si juntamos las dos partes tendrá que ver así más o menos abajo arriba apagado dos abajo arriba apagado repito abajo arriba y apagado arriba y apagado de nuevo vamos a hacerlo juntos uno, dos, tres ok? eso está lo repitiendo una y otra vez una y otra vez vamos con la primera estrofa es un buen tipo mi viejo mi siete cambiamos a re menor que anda solo vamos a do mayor y esperando vamos a mi siete tiene la tristeza la menor larga vamos a mi siete de tanto venir andando ahí llegamos a la menor después rasgueamos en sol mayor y comienza la siguiente estrofa yo lo miro desde lejos vamos a mi siete vamos ahora a re menor pero somos tan distintos do mayor cambiamos a mi siete es que creció con el siglo la menor sol mayor tranquila y vino tinto do mayor mi siete viejo viejo mi querido viejo la menor sol mayor ahora ya caminas le do do mayor vamos a mi siete como perdonando el viento la menor mi siete yo soy tu sangre mi viejo la menor mi siete soy tu silencio y tu tiempo la menor otra vez vamos a sol él tiene los ojos buenos mi siete re menor y una figura besada do mayor mi siete la edad se le vino encima la menor mi siete sin carnaval ni comparsa la menor sol mayor yo tengo dos años nuevos mi siete re menor re menor el hombre los años viejos do mayor vamos a mi siete el dolor lo lleva adentro la menor sol mayor y tiene historia sin tiempo do mayor oh 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 mi siete viejo mi querido viejo la menor vamos a sol mayor ahora ya caminas do mayor mi siete como perdonando el viento la menor mi siete yo soy tu sangre mi viejo la menor cambiamos a mi siete soy tu silencio soy tu silencio y tu tiempo mi siete yo soy tu sangre mi viejo la menor otra vez mi siete soy tu silencio y tu tiempo mi siete no 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 ni 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 ni